Yo creo que queda bastante claro cuando debatimos acerca de la playa de San Marcos la sensibilidad de esta problemática que evidentemente nos preocupa a todos los ciudadanos de Ico de los Vinos y yo creo que fuera de nuestro municipio también pero es evidente la poca capacidad o la incapacidad que tenemos todos nosotros, todos los políticos que estamos ahora mismo en este salón de pleno, de corporación, de este mandato como los anteriores de llegar a un acuerdo de consenso en la solución de la playa de San Marcos se demuestra en los debates eternos que se traen aquí sobre la playa de San Marcos de una manera u otra, en una propuesta u otra de los diferentes grupos políticos que formamos parte de la corporación y que han formado parte de la corporación en mandatos anteriores y la gente está cansada de estos dimes y directes de entre unos y otros de qué es mejor, qué es peor por lo tanto, ya lo comenté en el pleno anterior respecto al punto de la playa de San Marcos vamos, o debemos ir al grano sobre qué creemos que es mejor para encontrar la solución definitiva a la playa de San Marcos y no echarnos los trastos encima los unos a los otros de lo que se ha hecho y lo que se puede hacer no entiendo el empeño del grupo de gobierno actual en defender una propuesta que además, como ha comentado el portavoz de Son Mujicodense se promociona y se paga con dinero público o así creemos, porque creemos que una televisión privada no emite constantemente a todas horas, prácticamente a horas de máxima audiencia un vídeo de más de 10 minutos sobre la playa de San Marcos y que haya un dinero por detrás o presupuesto por detrás y en este aspecto también tengo que manifestar mi sorpresa como al concejal de Son Mujicodense al manifestar esa pregunta de cuánto dinero público ha costado una concejal de coalición canaria se ría al respecto porque es dinero público y no creo que el dinero público sea motivo de risa porque yo creo que es una preocupación que ha manifestado el concejal de Son Mujicodense y que manifiesto yo ahora también al respecto no, no, no me hago, estoy manifestando que, bueno, en este caso Daniel se ha reído cuando no, que Daniel se rió en el momento en el que Monchon manifestaba su duda o su preocupación de cuánto ha costado el emitir en una televisión privada en una televisión, todas las noches un vídeo sobre la playa de San Marcos no, bueno, yo creo que sí fue claro que te rías al respecto porque mirabas hacia él por lo tanto, no es motivo de risa el que el dinero público se gaste en defender un proyecto a capa y espada como está siendo un grupo de gobierno que está en su derecho de defenderlo, por supuesto pero también estamos en la oposición para defender otros tipos de intereses que tenemos más beneficiosos para la playa de San Marcos y como decía, la incapacidad política que hemos manifestado aquí todos los concejales, los políticos de este ayuntamiento no solo ahora, sino antes también en encontrar una verdadera solución para la playa de San Marcos por lo tanto, a lo que se ha solución la propuesta que es a lo que estamos tratando en este caso que es la propuesta de Somos Nicodenses en la que se pide que por parte del gobierno del Ayuntamiento de Ico se dé completa información al Consejo de Recuperación de la Playa sobre el proceso de consulta que se ha puesto en marcha sobre la recuperación de San Marcos los preceptos legales en los que se basa este proceso y las garantías procedimentales del mismo que en consulta que en su día se presenta a la ciudadanía se planteen soluciones alternativas al contenido del proyecto de la Viceconsejería de Turismo que es el proyecto que ustedes como grupo de gobierno y Ciudadanos defiende a Capa y Espada y promociona en televisiones públicas y en esas reuniones del proceso de información más que de participación y que hasta que estos asuntos no hayan sido tratados como expresa la propuesta que propone Somos Nicodenses no hayan sido tratados, deliberados y acordados por el Consejo de Recuperación de la Playa se retenticen lo posible el proceso de consulta iniciado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ico tenemos que manifestar nuestro acuerdo la propuesta, la unanimidad o la aprobación por parte del grupo municipal de Alternativa y Codense a esta propuesta porque creemos que demostrado esa incapacidad política en la unanimidad de nosotros como Corporación Municipal de representantes de los vecinos de llegar a un acuerdo unánime porque lo que invita la playa es un acuerdo unánime y no de mayoría simple o de gobierno por lo tanto consideramos que la ciudadanía es la que debe de buscar la solución en base a las propuestas ya presentadas propuestas técnicas presentadas a lo largo de los años en este Ayuntamiento por diferentes técnicos y por propuestas también de las que han venido por parte o apoyadas por los partidos políticos y que sea la ciudadanía que decida entre todas las propuestas y no sobre una que se está vendiendo actualmente que se expongan todas las propuestas y que la ciudadanía vote consensudamente a la vez analizada esa propuesta cuál es la mejor para la solución de la playa y que sean los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos vipodenses los que decidan el futuro de nuestra playa existen las 10 para llevarlo a cabo las consultas populares se pueden llevar a cabo hay procesos que se deben seguir para hacerlo todo de manera correcta y legal y consideramos que lo que se está haciendo actualmente evidentemente no cumple con esos conceptos legales como así se está adquiriendo también que se informe de cuáles son en los que se ha basado este proceso que ha iniciado Coalición Canaria y Ciudadanos por lo tanto, como conclusión apoyaremos esta propuesta que trae Somos Bicodenses para que se nos dé respuesta tanto a los grupos políticos como a ese consejo de recuperación de la playa que conforman representantes políticos y vecinos de la playa para que se encuentre cuanto antes la solución a esta problemática que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años aportacionesiestas que tenemos en la playa